Continuamos en forma permanente con los controles, no solamente sobre la ruta 3, sino incluso sobre la ruta que dan en la cordillera. Producto de esto también hemos tenido varios secuestros de estupefacientes, secuestros de algunos vehículos que tenían pedido de secuestro, y también hemos detectado a personas que lo estaba requiriendo la justicia con pedido de captura, y los hemos puesto a disposición de cada uno de los juzgados que así lo ha requerido. ¿Cómo se trabaja en estos controles? Aparte, ustedes tienen apoyo también de canes antinarcóticos, ¿no? Así es, tenemos los canes antinarcóticos para el trabajo en la detección del estupefaciente, y estamos en línea con Buenos Aires para pedir todo lo que tenga que ver con antecedentes de las personas, y poder de esta manera ver a las personas que están requeridas por la justicia, que no se han presentado en su momento. Bueno, se han detectado en los últimos días también bastante cargamentos, o gente que transportaba marihuana, cocaína, algún... Sí, así es, en la semana hemos, entre el transcurso de esta semana y la semana pasada, hemos tenido varios casos de detección de personas que han estado con... que transportaban estupefacientes. Tenemos en Sierra... el mayor de los secuestros los tenemos... se está dando ahí en la zona de Sierra Grande y Arroyo Verde. ¡Gracias!